Mira ahora viniendo en el tren que he venido esta mañana estaba escribiendo un artículo sobre el ciclo del precio del maíz de alguna manera pensamos que gracias a las tecnologías a la innovación podemos tener todos los productos durante todo el año pero sí que se puede observar como como varía el precio de cada uno de los activos e igualmente en acciones bonos etcétera ah bueno fue bastante casual yo gestionaba pues los activos familiares una pequeña cartera de acciones fondos y por comentarios desde desde el banco que me dijeron bueno es normal que haya caído porque estamos en verano y esto me lo tendrías que decir en junio no al final de verano dime exactamente cuántos veranos cae qué porcentaje cae y el año que viene decidiremos qué hacemos con la cartera bueno vi que no había cosas muy estrictas empecé a estirar del tema hacer estudios matemáticos como has dicho tengo formación de ingeniero y lo que es estadística y matemáticas se me da bastante bien y a partir de aquí empezó pues ya hace diez años bueno predecir el futuro podríamos decir que es imposible pero jugar con la estadística a favor es otra cosa hay momentos del año que el mercado ha sido alcista al 80 por ciento hablamos de grandes mercados hablamos del sp y otras veces ha sido alcista un 45 por ciento de los años yo digo de nosotros a invertir con la estadística a favor la venta esto es el primer ciclo que se estudia el sp el ibex luego te das cuenta que hay otros ciclos que pueden complementar perfectamente a este y hay acciones que se comportan diferente durante el año por tanto aquí está un poco la gracia del tema en buscar también activos perdón que se comporten bien en septiembre y activos que se comporten bien en octubre y activos que se comporten bien en noviembre inditex tiene una fase que no es muy alcista que va desde 2 de abril hasta principios de junio la tenemos en cartera están nuestras tres cuatro primeras posiciones la seguimos nos gusta pero como en este momento del año pasa una época que no es tan alcista nuestras expectativas no son tan buenas pues gestionamos en consecuencia intentar ahorrar un poco un poquito cada mes la gente al final ahorrar es como la forma física o tener la casa arreglada es un hábito si nosotros podemos ahorrar 100 euros ahorramos 100 euros y podemos ahorrar mil ahorramos ahorramos mil en esto los fondos de inversión nos facilitan el tema al poder hacer aportaciones periódicas sin ningún coste suplementario que no tiene la misma ventaja lo que ahorra 150 euros que ahorra 3.000 evidentemente el capital final será diferente y si un mes no puede pues que pues que no ahorre pero yo siempre a mis amigos que tengo bastantes les hago esta recomendación al ver pared soy nuestro invitado a este espacio en el que estamos buscando al mejor gestor de fondos de inversión i